El Arquitecto Lai El Arquitecto Lai Ya Fidel tiene 84 años Entonces dejémoslo tranquilo No, porque si tiene un montón de responsabilidades Pero que hace Yehude con usted Se ve rarísimo Yehude fue un buen presidente Del gobierno regional de Lambayeque Yo trabajé con él En el desarrollo de Olmos Lo conozco de ahí Olmos se está haciendo Bueno, Cayalti fue un desastre Bueno, Cayalti no fue mi responsabilidad Y yo creo que él agrega una dimensión social que es importante. Y ahora, al final, logramos esta alianza con el PPC, que nos va a dar, yo diría, bastante volumen. Ahora, para muchos es más bien una cuestión de conveniencia política, ¿no? Ahora que todo el mundo quiere ponerse más al centro, ojalá más gente de izquierda. No sé si un poco en repercusión al triunfo de Susana Villarán en Lima, pero en todo caso, ¿qué es lo que ustedes proponen con esta agrupación tan diversa? Claro, nosotros tenemos un programa de gobierno que se va a develar el jueves en el Mega Plaza, al mediodía, Mega Plaza Lima Norte, que habla sobre todo de las cosas que me interesan a mí, que son reducir la pobreza sustancialmente. Estamos, ha bajado, pero estamos en 33%, lo que es todavía bien alto. 10 millones de personas sin agua en el Perú. Muchas provincias desconectadas porque no tienen vías asfaltadas. Y, obviamente, el tema de la educación, donde enfatizamos mucho todo el tema tecnológico. Entonces, van a decir, bueno, Pedro Pablo, ministro de Economía, ex ministro de Economía, ¿qué hacen estas cosas? Esas siempre han sido las cosas que me han interesado, que interesaron a mi papá en su lucha contra la lepra en la Amazonía. Y yo simplemente estoy siguiendo con la tradición familiar. No, su padre incluso fue muy cercano a la APRA. Pero a lo que voy es, lo que piensa un poco la gente es, oye, se han juntado todos, porque la valla el próximo año es de 5%. Entonces, si no pasa la valla, no solo no ingresas al Congreso, sino pierde la inscripción. Tienes que volver a... que es el caso que mencionas del PPC, ¿no? Claro, pero yo diría, si uno suma Restauración Nacional a Acuña y el PPC, estamos muy por encima de la valla. Esto no es una alianza para pasar la valla. Esto es una alianza para ponerme a mí en palacio. Ahora, ¿cómo ha hecho usted para que el PPC esté sentado al lado del AI? Porque el AI en la campaña lo reventó, ¿no? Si el AI en la última semana se retiraba y cruzaba, Susana Villarán no sería alcaldesa del libro. Yo no sé cuán endosable eran esos votos. El voto evangelista muy endosable. Tú recuerdas que lo hablamos bastante en mi casa, pero al final no se hizo. Hubo un voto en Restauración. ¿Por qué el AI no quiso hacer ese gran misterio? Había gente a favor y gente en contra dentro del partido, entonces no lo hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!